El siguiente video es para inmortalizar al maestro Chon Mejor conocido como el burro de Shrek Veamos que es lo que se encuentra haciendo en la casa de Tenefotis Pasemos pues No te quieres inmortalizar No te quieres inmortalizar Te lo doy en cuanto a este ¿Qué quieres decirle a todo el público que nos ve? No, porque Que pueden hacer bien el trabajo para que Les toque estar viendo Que los japoneses lo saben bien todos ¿Y qué es lo que anda haciendo aquí? Mande ¿Qué es lo que anda haciendo aquí? Bueno, aquí ando Aquí ando preparando para Para colocar un micrófono Y Primero que nada Tuve que Colocar bien esos niveles Para que el micrófono Ya instalado Luzca Luzca Ya con esto Todo el mundo lo conocerá ¿Verdad? Jajaja 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 Lo sabe Dios que empezó a la mundo entero ¿Cuántos años lleva ya en esto? Pues una aproximación de Veinticinco años Empezó muy Cuarto de siglo Muy joven Y a la güera de cadereita ¿Qué le manda a decir? Pues una vez que se veía Cabeza Hora